de Álvarez Wallace a la derecha, dale Pablo bueno y eso que acabas de decir en la noticia del segundo tiempo el segundo tiempo arrancó con Toro Celeste, como terminó la primera parte que bien giró Catarotti, la jugó por bajo, vino para Palacio, lo marcó muy bien Lucas Hernández complementa a Sebastián Rodríguez, dejando para Mancilla, Mancilla atrás para Rack Rack la levanta, si la baja Sebastián, viene cerquita a Cristóforo la bajó Cristóforo, la dejó para Sebastián Rodríguez, lo mandó a correr a Mancilla Abel de nueve, segundo palo para Kevin Mendel, ya entra también, trepa Sebastián se viene Mancilla, desborda, baliña final, levanta muy mal el centro llegó sin idea para definir, la termina sacando Álvarez Wallace y va a complementar ahora muy bien por este lado, el contragolpe y se viene de contra Álvarez Wallace, ya la corre por el medio también Guerrero se viene Álvarez Wallace, la pide Siri, vino para Siri, lo marcó, lo anticipó, lo raspó y le sacó la pelota a Rack, de Rack para Damián García, de García para Kevin Mendel arranca para afuera y se va por adentro, la pide en el segundo palo el jugador Mancilla, viene por bajo para Sebastián Rodríguez, el dueño de la pelota el titiritero del fútbol, el dueño de los aplausos, de Sebastián Rodríguez para Mancilla ya pasó como una flecha Lucas Hernández, vino para Lucas, en el área se acomoda Abel segundo palo para Kevin Mendel, se va frenando Lucas Hernández de Lucas Hernández para Rack, Rack hace la pausa, levanta la cabeza, busca compañía fue todo el 5 para el 14, aparece Damián, bien abierto por este lado, viene el Vasco y va el Vasco, y va Peñarol, se pone el equipo al hombro y va el Vasco de Aguirre Garay para Damián García, va Peñarol, están 0 a 0 la pelota para Cristóforo, Cristóforo miró de reojo el área, ve como se mueve Abel vino para Sebastián Rodríguez, amagó para afuera, salió para adentro abierto por la izquierda está Lucas, lató al botín derecho, muy bien, muy bien, muy bien Sebastián Rodríguez, la dio para Lucas, centro para Abel gol, 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 golazo de Peñarol, golazo de Abel Hernández, es un golazo por el salto felino, un salto a la inmensidad, un salto a la gloria, un salto al grito sagrado, un salto al festejo, con toda la Amsterdam de testigo, ese salto de Abel que lo lleva a abrazarse con el hincho de Peñarol, todo lo previo fue un poema, la tuvo con paciencia, la agarró el 8, Sebastián Rodríguez, recordando las mejores imágenes del Tony, con esa 8 en la espalda, lató al botín, cuando lo presionaron, cuando lo sató, abrió para Lucas Hernández, se acordó Lucas, como era eso de desbordar, mandó un centro bárbaro, que salto de Abel Hernández, si cierran los ojos lo ven saltar hacia Spencer, al moreno saltaba así, así saltó Abel, un cabellazo soberbio, quedan prácticamente 30 minutos en el centenario, abrió la cuenta Peñarol, pasó a ganar el carbonero, que salto bárbaro de Abel Hernández, pero como la abrió Sebastián Rodríguez, colazo de Cololó. En el peor momento del partido para Peñarol, cuando no la pasaba bien, cuando el City Torque había arrancado mejor la segunda etapa, cuando hasta se discutió un penal que el árbitro vio cuatro minutos, apareció Sebastián Rodríguez, y apareció para manejar la cadencia del juego, tener la pelota, asegurarla, jugarla, jugarla, alargarla, en el momento exacto, y Abel Hernández, haciendo lo que hacen los goleadores, Abel Hernández, doble ritmo, para atacar la pelota, no para esperarla, midió el lugar exacto, saltó, fue, conectó, y festejó, pasó a ganar Peñarol. Hay momentos más importantes que otros para hacer goles, claro, siempre valen uno, y siempre el primero es el que abre el marcador y el camino, lo logró Peñarol y eso es lo más importante. Ahora, la jugada también tiene puntos para destacar, por lo que hizo Sebastián Rodríguez, por cómo define Abel Hernández, y porque Peñarol no estaba mostrando prácticamente nada en ataque, y de hecho, lo más interesante lo había tenido el equipo celeste, con un posible penal y todo, no la estaba pasando bien Peñarol, necesitaba desesperadamente una jugada que le dé algo de ilusión, la jugada con ilusión, la puso Sebastián Rodríguez, la definió Abel Hernández, y el carbonero gana algo, un poquito de tranquilidad. Fútbol, por cara. La tabla jera del torneo. Gurusiaga tapó el segundo, desbordó Rossi la primera que agarró, hizo una jugada bárbaro en línea final, mandó el centro y con las piernas, Gurusiaga, ahogó el segundo, está para la cachetada final, está para el piñazo de Nocao Peñarol, va por el segundo, le va a Mancilla, mira cómo se enloqueció el centenario, mira cómo se mueve Samsonar, mira cómo va Peñarol, Darío está medio metro adentro de la cancha, le va a pegar a esa pelota Mancilla, a la punta derecha nos vamos, ángulo del Amsterdam y la América, le pega Mancilla, va a ver, a ver dónde está Abel, al primer palo va Abel, centro de Mancilla, cargan varios, va Coelho, resta la zaga, con golpe de cabeza, retó la pelota, es replegado, el jugador retorque, vuelve a tomar Sebastián Rodríguez, va Peñarol, levanta Sebastián, carga Abel, los gritos, gol, 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 de Peñarol, Abel, otra vez Abel, Abel Hernández, era furioso como iba Peñarol, había agarrado otra vez la manija del partido, Abel de centro, delantero, Abel de nueve, Abel, donde más le gusta, Sebastián la robó, Rodríguez, con el ocho en la espalda, pero con el overall para laburar, tuvo que robarla, tuvo que ganar la pelota y la ganó, después mandó el centro, arrastraron las marcas en el primer palo, y en el medio del área, ahí donde están los goleadores natos, Genio liberado para conceder el mayor deseo, Abel Hernández, por el segundo, quedan doce minutos, es un beso al partido, además de quedarse en solitario con la punta del anual, Abel otra vez, define Bárbaro de derecha, dos a cero Peñarol, colazo de Cololo, hay jugadores que pueden jugar en un montón de lugares de la cancha, y dar resultados en varios de ellos lugares, pero a Sebastián Rodríguez, ponelo en la ofensiva, liberalo, dejarlo suelto, es casi una herejía, ponerlo en un sector puntual, hacer una tarea específica, dale libertad, si todo lo que hace de tres cuartos de cancha para adelante, casi siempre está bien, lo volvió a demostrar, le puso un pase gol, no fue un centro, fue un pase gol para Abel Hernández, que controló, definió con categoría, lo había tenido hace un instante de cabeza, ahora con una de sus pies, definió muy bien, pone el segundo, empieza a liguear el partido, lo saca Peñarol de los pelos, esta dopieta, esta dupla, esta sociedad entre Rodríguez y Hernández. Un pase maestro, sí, por supuesto, pero un pase maestro para un maestro del gol, para un goleador, para el que tiene que estar ahí, de cabeza, parietal, derecho, izquierdo, pierna derecha, izquierda, como quede frente al arco, no puede ser otra cosa que gol, con la serenidad, con la tranquilidad que Abel Hernández se acomodó para definir la clase de los que le sobra tiempo, a donde todo el mundo le falta tiempo. Abel Hernández, goleador y pico, le da un triunfo muy importante a Peñarol.